...y partido por 8. Estos son 2,4 y 1,8. Ahora la tensión, debida al momento, va a ser el momento partido por el módulo resistente. Ahora, el módulo resistente no es el bueno, porque hay que coger la sección residual. Entonces, veamos. Sección residual. Yo tengo una viga, a veces más pequeña que el módulo, que hace 110 milímetros por 160 milímetros. Aquí hay un tema que no hemos hablado todavía, y por eso hacemos ejercicios, porque se ven las cosas, que son las caras expuestas al fuego. Evidentemente, esto depende del elemento, depende de lo que haya aquí arriba. Se supone que aquí arriba habrán más cosas, por lo tanto, el fuego no accede a la cara superior de la viga. La viga, habitualmente, está expuesta por 3 caras. Una losa de madera, si lo hacemos con panorama de traminado, está expuesta por una, la inferior. Y un pilar suele estar expuesto por las 4. Pero bueno, seguro que hay casos y casos. Este caso sería el de 3 caras. Entonces, en cada una de estas 3 caras, vamos a calcular la famosa, que no me acuerdo cuál es el nombre, ¿cómo se llama? ¿De profundidad de carbonización? No sé la letra. ¿De profundidad de carbonización? No, no sé la letra. 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 No, esa es la de ades. 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 Eso es. De. A mí me importan bastante poco las letras, mientras sepamos los conceptos. O sea, me voy a buscar de todas sin ningún problema. Esta es la distancia de carbonización, creo que eficaz, ¿de acuerdo? Que van a ser aquellos 7 milímetros que hemos visto antes, más la velocidad de carbonización de una conífera, porque estamos en la C24, eso es 0,7 o 0,8? 0,8. La conícola. La de abajo en madera, la más rica. Y esta de abajo en madera, 0,8. Y la otra son 0,8. 0,8 milímetros cada minuto por 30 minutos, ¿de acuerdo? ¿No? Que tenemos, que tenemos de restricar todo porque, no sabemos. Lo hemos ajustado, lo hemos establecido, que tenemos 30 minutos de restricción. Por lo tanto, estos son. 31. 24 más 7, 31 milímetros. Por cada. Por lo tanto, esto significa, que la sección eficaz, son 31, 31, 31, esto es media hora, ¿eh? O sea que, cuidado con la, a una hora, pues más. No es el doble, porque el 7 no se suma dos veces, pero casi. ¿Cuánto queda aquí? 79. 79 milímetros. Y 129. Y 129. ¿De acuerdo? Esta es la sección eficaz. Por lo tanto, el módulo resistente de esta sección, es ahora. 219 mil. Ya lo has hecho, espera, pero aquí, lo junto aquí. 79 por 129 al cuadrado partido por 6. Estos son milímetros. 219 mil. Sí. Sí, 106.5. Estos son milímetros al cubo. Y ahora que ya lo tengo, ahora sencillamente divido el momento por este módulo resistente. Tengo 2,4 por un millón, que lo tengo en newtons y milímetros. Ya van cuatro veces, ¿verdad? Con esta, o tres, o cuatro, no, tres, tres. Tres veces partido por el módulo resistente, que ahora cambia. 219, 106,5. 10.96. 10.96. Bien. Como podéis ver, esta es la más alta hasta ahora. Porque la base es más alta. Claro, porque se nos ha quemado un trozo de diámetro. Nosotros teníamos, hemos hecho una, nos ha dado nueve, la otra nos ha dado seis, son cuatro. Y ahora esta nos da 11. Esos 11 milímetros al cuadrado es la tensión más alta y se produce en situación de incendio. Bien. Pero resulta que en situación de incendio... Es pequeña esta enzalda, ¿eh? En situación de incendio... La resistencia de la madera va a ser. El K-sub-Mod no sirve, no aplica, es uno. El 24 lo tenemos ahí arriba. El coeficiente de seguridad es uno en cirugía y técnica. Y encima tenemos el K-sub-Fire, que no recuerdo si os daba uno que va a hacer, es un 95. Para madera aserrada es... ¿Madera maciza? Sí, madera maciza. ¿No es 25? Uno en 25. Uno en 25. El exceso es K-sub-Fire. En situación de incendio. Por lo tanto, ya lo vemos que nos va a dar, ¿no? Aunque esta tensión es 11, esta va a ser 24 por lo 25. Del 20, no. 30. Es decir, aquí tenemos 30 newtons milímetro cuadrado. Es decir, en situación de incendio, nuestra madera clasificada 24 nos da seguridad suficiente, aunque la hagamos trabajar atenta, a flexión. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta que aquí también hemos aplicado unas cargas que también son probables, etc. ¿De acuerdo? Y aquí, como veis, hemos comprobado la situación de incendio por primera vez. Falta de lo importante, ¿eh? Pero hasta aquí, ¿se entiende esto? Es decir, hemos hecho lo mismo, pero claro, como la sección es la sección reducida, este valor del modelo resistente ha cambiado. Y como en situación de incendio los coeficientes de seguridad cambian, las cargas y las resistencias cambian. Podemos hacer lo mismo para la cortante. Vamos a hacerlo. Entonces, borro este, que ya no me cae más. Ya, vaya. Ahí. ¿Voy? Bueno, ya os digo que este lo tengo resuelto y se lo voy a colgar, ¿eh? Este ya no es más. Entonces, ahora, esto me lo guardo. Entonces, el cortante va a ser, otra vez, 2,4 kilonewtons por viga, ¿verdad? Son 1,2 por 4 dividido 2, 2,4 kilonewtons. Y la tensión tangencial a cortante va a ser 1,5 veces. Entonces, el cortante, 2,4 kilonewtons, dividido 0,67, la base, que pasa de ser 110 a ser 79, o sea, la base, si es 110, hay que restarle 62. Bueno, está todo mal, ¿vale? Porque ahora ese 48 nos cambia estos nubes, pues bueno, está todo mal. ¿Qué le vamos a hacer a esto? Es hacer los nubes a manos, normalmente tiene que... Ah, por fin. Y H. Los nubes a manos, ¿no? Perdón. ¿Qué es igual? Yo soy cerqué. O sea, a mí si me sale el... ¿Qué sería el 79 por 129 cuadros? No, pues que el 79 está mal. El 79 está mal. Pero ahí da más red de 31 una vez, y era dos veces por la cara. La dos cara que había... Esto era 48, porque hay que quitarle 31 de la izquierda y 31 de la derecha. Por tanto, no puede darse. Es que ahora me fijaba por el cortante y digo, no puede ser. O sea, si tengo 11 centímetros, porque quito 3 y 3, no me puede dar 8. ¿Verdad, claro, no? Entonces ahora lo que tenemos aquí son... A 48 milímetros de base y 129, sí que es verdad. ¿Cómo el actual? ¿De descanso, no? Sí. Es que hay de este. Es que además... No sé si lo sabéis, pero los tubos de aire acondicionado se calculan para que den un caudal que depende de los huecos que tengan salida. Y aquí no me expliques por qué hay tapados la mitad de los huecos, con lo cual eso incrementa el aire y el sonido. Bueno, ¿dónde estamos? Este número es... Perdón, estaba buscando... Hombre, los demás también pueden estar en la calculadora y utilizarlo y todo, además. 0.867. ¿0.867? Bien, esto sigue siendo Nm2. Como veis, otra vez es el valor más alto que nos ha dado hasta ahora. Pero aún así, la resistencia cortante que vamos a tener aquí va a ser el K-sub-Bot, que es 1, los 4 que hemos visto que corresponden a la madera C-24. Ahora el coeficiente de seguibilidad va a ser 1. Bueno, y no he contado el K-sub-Sis, o sea que sí, si quiero lo cuento también, ¿eh? Aquí. Pero yo creo que aquí yo no lo contaría, porque en situación de incendio no queda claro que el sistema de reparto de cargas no funcione. Si se me quema el... En la maderita esta que está ahí arriba. Y el K-sub, fuego este de 1,25. Por lo tanto, estos son 5, ¿verdad? 5. 5 Nm2, por lo tanto. Comprobación de incendio, corre. Bueno, pues así hemos visto cómo coger una viga simple y calcularla, calcular los estados vícte últimos y calcular la situación de incendio. Ya es la hora, ¿no? Por eso se apaga el aire, ¿no? Sí, sí. Pues vamos a hablar, de mañana nos volvemos a...